A ver, los espectadores, es que el proyecto separatista catalán es profundamente, desde sus orígenes a finales del siglo XIX, es profundamente racista. Claro, y supremacista. Clasista, clasista. Y un tío con unos atributos de belleza, perdonan, de repente se suena raro, como Oriol Junqueras, se atreve a decir cosas como que nosotros somos más próximos a los franceses y los españoles más a los portugueses. O sea, estos tíos son unos racistas, y por racistas, acomplejados. Y lo sorprendente es que ya no creo que ni generosa democracia española, sino más bien pusilánime, siga tolerando la existencia de estos individuos haciendo política. Y ojo, y que te ponen en el Congreso de los Diputados un tío que se para en la tribuna de oradores y dice, es que yo no soy español, es que lo que usted dice me entra por aquí y me sale por allá. Es alucinante. Y es una cuestión que cada persona debe exigirle a sus dirigentes políticos. Que bueno, que yo sé que uno termina yendo a votar listas donde del tercero para abajo no conoce a nadie y no representan a nadie. Pero bueno, eso es harina de otro costal, eso lo tratamos otro día. Gracias.